Yo, Polomilla, buenos días. Una vez más me encuentro en la universidad. En esta ocasión no traje, digo, no vengo a clase. Vengo a un, pues, ¿cómo puedo decir? ¿Cómo conferencia? No lo sé, es de Talent Day. En esta ocasión va a estar aquí en la universidad. Y ya saqué lo que me pidieron, ya tengo mi pase electrónico. Y pues vamos a ver, nomás que la verdad está haciendo un frío infernal. Estoy muriendo de frío, pero estoy viendo que ya está comenzando acá las pláticas. Así que vamos y veamos de qué trata todo esto. Talent Day, aquí en mi universidad. Vamos a ver. Let's go. Una imagen de cuando nos estaban enseñando a programar, este, lo que son unos robots. Aquí adentro de la masa. De hecho, ahí es cuando veníamos de conocer el Apollo 11. De hecho, fue el centro, pues, donde se comunicaban. Conocimos ciertas de las instalaciones. Ya estoy de regreso por acá y la verdad ni siquiera pude bloguear nada. Uy, sol. Porque la verdad estaba haciendo un montón de frío. No tienen idea. Ahí una explanada nos tenía a todos. Y bueno, de eso se trató más que nada como de re... ¿Cómo se dirá? ¿Se puede decir? Como que juntaran nuevos talentos. Y pues, básicamente, hicimos un prototipo para poder ganar una beca para el... Para el... ¿Cómo se le llama esto? Pues, es como un congreso. Se llama Talent Land. Pero si lo quieren buscar. Es de la red universitaria en la cual estoy. Y sí. Vamos a ver si nos ganamos ese... Esa beca. Y si no, pues, ni modo. Bueno, ahorita ya está haciendo demasiado frío. Ya ni siquiera me importó. Ya casi me aporté ideas. Bueno, aporté la idea principal. Pero, bueno, fue un show porque me estaba, literal, muriendo de frío. Horrible. Trece grados, imagínense. Lo él hacía un montón de viento. Bueno. Un caos. Y bueno, aquí ya voy a estar cocinando. Estoy haciendo un arroz. Y esto... Es pollo. Empanizado. Así que aquí ya tengo el aceite. Y ya lo voy a poner a poner... Lo voy a empezar a poner aquí. Y ya, porque ya tengo hambre. Al final estoy cocinando a los amigos. Es una ventaja. Y ya, porque ya lo voy a poner aquí. Bueno, pues, aquí ya quedó mi comida. Para hacer algo improvisado. Me salió bastante bien. Y la verdad, sí se me antoja bastante. El arroz me salió perfecto. Cosa que admiro de esta habilidad. Pero sí, este... Vamos a ver qué tal sabe. Ahora sí, a comer. Y mientras veo también un capítulo de Up Typical que no lo había visto desde la última vez. Así que, pues sí. Ya no sé si me... En qué capítulo... En qué capítulo me quedé. Porque me quedé dormido la vez pasada. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya se me había olvidado otra vez bloquear. Pero... Aquí andamos. Lo que pasa es que me puse a hacer tarea. Adelantar la tarea. Porque sí, este... Me dejaba una tarea bien rara. Que me da un poco de cura. Porque una de esas tareas es hacer como un diario. Tres días. Contar todo lo que hiciste en el día. Y se me hace cura. Pues yo estoy haciendo vlog y es casi mi diario aquí, virtual. Pero aquí lo tengo que escribir. Y algunas recomendaciones. Bueno, algunos requisitos que tiene que tener el diario. En fin, eso me puse a hacer. Y otra tarea de investigar. En fin. Ah, una presentación. Bueno, eso me la pasé haciendo. Y por eso ya no estuve vloggeando. Porque uno hay que ser dedicado a la tarea, a la universidad. Y tengo que sacar buenas calificaciones. Ese es el propósito de este semestre. Ya que el semestre anterior fue... Muy mal. Me fue muy mal. Pero pasé todas mis materias. Es lo bueno. Hay un gato que llevo como tres días. No sé dónde. Pero se escucha el llanto del gato. A ver si pueden escuchar. Ah, pobre gatito. Pero la verdad no sé dónde está. No estaba en la casa. Pero... A ver, no sé. Me daba un poco de cosa. Me daba como tres días seguidos. Que escucho lo mismo. Y más que nada es en la noche. Pobre gatito. Se supone que hoy iba a haber luna roja. Algo así. Y ya salí. No más que como les dije en la mañana. Está haciendo un friazo. Pero friazo, friazo. Y pues... Está nublado aparte. Y no se alcanza a ver casi la luna. No lo sé. Si fue cierto. Aparte no sé si fue ayer o... Ayer. O hoy en la mañana. O en la madrugada. No sé la verdad. Pero yo vi en Twitter. Que hoy era... Bueno. Que estaba la luna. Que iba a haber una luna. Bueno, bueno. No sé si me la perdí. Pero lo que estoy viendo ahorita. No se ve nada. Nada, 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 nada. Ay. Pero bueno. Me gustaría ver la luna. No más que sí. Me está haciendo demasiado, 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 demasiado frío. Muchísimo frío. No tiene ni idea. ¿Qué pedo con este clima? Oigan. Neta, qué onda. Vean dónde puse esta rosa. La pegué aquí en la pared. O acá abajo. No es ningún ritual. Ninguna brujería. Ni nada. Pero es que la ocupé para hacer una foto en Instagram. Que esta es la foto que subí a Instagram. Por si no me siguen. Ya saben que en todas mis redes sociales. Se ofrezco como Pechegre. Arroba Pechegre. Facebook, Twitter, Instagram. Y sí. Esta foto también la puse en Instagram. De perfil. Para que también me vayan a seguir por allá. Y todo. Muy feliz. Me gustó mucho esta foto. Era como una recreación acá. Tipo Tumblr. Tumblr. Y me gustó bastante. Vayan a darle like. Y síganme. Mientras ese gato sigue llorando. Y ya me acabó este té. Que si saben. El té verde es mi favorito. Y ese gato sigue llorando. Voy a despedir el vlog hasta aquí. Ya para irme a dormir. Que ya. Este día fue demasiado cansado. Y con muchísimo frío. Y pues nada. Ya saben que aquí te voy a dejar el vlog anterior. Para que lo cheques. Y aquí hay el botón para que te suscribas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Te dejo mis redes sociales en la descripción. Por eso me quieres seguir. Ya saben que en todas aparece como Arroba Pechegre. En Facebook, Twitter. En Instagram. Ahí me pueden seguir. Contactarme por allá. Para estar más cerca. Y nada. Los quiero muchísimo. Los espero mañana. Hasta la vista. Paz. Adiós. 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 Gracias.